¡Suscríbete al canal! Si le pides que sea muy sincero, que nada te oculte, ella comprenderá. Y si le pido que se vaya, ella se irá, ella comprenderá. No puedo seguirte engañando, no puedo mentirte, no te haré más daño, tienes que saber por qué soy extraño. Tú no eres culpable, lo siento mujer. Ay, la quiero y la amo y nunca he olvidado, ni por más que lo intento no la puedo hacer. Mi condena es por dentro, mi sombra, mis sueños, el llanto que brota en un amanecer. Y esta mujer persigue el momento en que mejor me va. He tratado de huir y aunque lejos estoy, alguien me recuerda lo linda que está. Ven por favor, entiende a este hombre que muere por fin. Dame un poco de tiempo que yo romperé lo que me recuerde ese viejo querer. Ay, no puedo seguirte engañando, no puedo mentirte, no te haré más daño, tienes que saber por qué estoy extraño. Tú no eres culpable, lo siento mujer. Ay, la quiero y la amo y nunca he olvidado, ni por más que lo intento no lo puedo hacer. Mi condena es por dentro, mi sombra, mis sueños, el llanto que brota en un amanecer. Y esta mujer persigue el momento en que mejor me va. He tratado de huir y aunque lejos estoy, alguien me recuerda lo linda que está. Ven por favor, entiende a este hombre que muere por fin. Dame un poco de tiempo que yo romperé lo que me recuerda ese viejo querer. Ven por favor, entiende a este hombre que muere por fin. Gracias por ver el video